Madre que no defienda a su hijo o hija, para mí no es madre. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Paula Manzanal justifica agresión por parte de su mamá hacia Macarena Gastaldo. No se quedó callada. Paula Manzanal salió al frente para defender a su madre de las acusaciones de Macarena Gastaldo, quien asegura que la madre de la modelo la agredió físicamente en un restaurante en San Isidro. Madre que no defienda a su hijo o hija, para mí no es madre. Fue lo que dijo Paula Manzanal. Madre que no defienda a su hijo o hija, para mí no es madre. Alguien toca a mi hijo, lo toca o se mete con él. Yo soy capaz de matar, revivir y volver a matar. Estoy segura que todas las madres que me siguen entienden. El amor de una madre, para nosotros, son nuestros bebés. Para mí mi hijo es mi bebito y nadie se puede tocar y nadie se puede meter con él porque soy capaz de cualquier cosa. Por otro lado, las personas que no tienen mamá así, en verdad, lo siento mucho. Ojalá en la próxima vida consiga una mamá mejor. Asimismo, aseguró que nunca hubo violencia física y el papel de víctima no le sale. Como se sabe, en una reciente entrevista, Macarena Gastaldo afirmó que la señora, mamá de Paula Manzanal, la agredió físicamente. Segundo, lo que me cuentan la gente presente y mi madre, es que nunca hubo violencia física. Así que, este show se lave de las manos. Creo que ni lágrimas le salían. Y no sé, si es dinero lo que necesita. No sé, ya, dime cuánto necesitas para transferirte. Creo que mejor no. Creo que hay personas que lo necesitan más que ella. A ver, vamos a elegir tres ganadores. Y hoy día voy a yapear a tres personas que me dirían y me den las razones por las cuales se merecen el yapeo de hoy. Pero, este, te pones a pensar. Y una chica intentó llorar porque se rompió una uña. ¿Y ustedes qué opinan ante esta justificación de Paula Manzanal? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.